Muy buenos días, yo soy Nicolás Sandoval y te presento el resumen informativo de Colima al día. Un hombre aún no identificado fue baleado la noche de ayer en la colonia Andrés del Jazmín de la ciudad de Colima por sujetos armados quienes le dispararon en varias ocasiones, provocándole heridas de gravedad. El hecho se registró poco después de las 9.30 de la noche, cuando la víctima se encontraba en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Azucena, cuando fue sorprendido por sujetos armados que viajaban en una camioneta color rojo y le dispararon en varias ocasiones para después darse a la fuga. La víctima presenta dos heridas de bala, una en el tórax a la altura del esternón y otra más en la cadera, por lo que fue urgentemente trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para su atención médica, en donde su estado de salud se reporta como muy grave. Con disparos en la frente y amarrado de pies y manos, fue localizado la mañana del lunes el cuerpo de una persona del sexo masculino en las inmediaciones de la comunidad San Miguel de Ojo de Agua, esto en el municipio de Tecomán. Cerca de la Unidad Deportiva Sur y de un jardín de niños, la mañana de lunes fue localizado el cadáver de una persona del sexo masculino, en avanzado estado de descomposición envuelto entre cobijas, el cual se encontraba amarrado de pies y manos. La víctima actualmente se encuentra en calidad de desconocido. La Fiscalía General de Justicia logró la captura de un hombre, que de acuerdo a las investigaciones de las autoridades de la Ciudad de México, hace más de 20 años habría privado de la vida a un hombre, en hechos ocurridos en la colonia San Miguel Teotongo de la delegación Iztapalapa. En acatamiento a la orden de captura que en su momento libró un juez de esa entidad, las autoridades colimenses detuvieron en la población de Cerro de Ortega al imputado, quien por problemas personales cometió el homicidio con un arma de fuego y escapó, permaneciendo prófugo de la justicia en diferentes estados de la República. Con el apoyo de la Universidad de Colima, la Fiscalía General del Estado llevará a cabo las acciones y procedimientos complementarios para la transición de una nueva institución autónoma al servicio de la sociedad. El fiscal general Gabriel Verdusco Rodríguez encabezó la reunión preparatoria con representantes de la Máxima Casa de Estudios, con quienes dialogó sobre los aspectos y las áreas que requiere el apoyo de la institución educativa para concretar la transformación necesaria. El delegado especial del CENTE para la sección 6 de Colima, Juan Manuel Armendariz Rangel, anunció que habrá foros para la modificación de la reforma educativa. Dijo que el tema al que convoca el gobierno electo es un tema que al CENTE le interesa, pero sobre todo es un tema que conocen los maestros y los trabajadores de la educación. El director general del Centro de Comunicaciones y Transportes en Colima, Guido Mondiburo Solís, reconoció que existen intenciones tanto del gobierno del estado como del gobierno federal en la implementación de un paso ferroviario en la comunidad de Tepéxtles, esto en Manzanillo, aunque dijo que este proyecto es llevarlo a cabo a mediano plazo con el propósito de agilizar el paso del ferrocarril, pero también que venga a beneficiar a los pobladores de la localidad. En otro contexto, Guido Mondiburo Solís informó que la solicitud del gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, del retiro de la caseta de Cuyutlán, es un tema que se está analizando a nivel central. El pasado 9 de septiembre se realizó la carrera con causa Todo México Salvando Vidas, en el que se obtuvieron alrededor de 62 mil pesos. De acuerdo con el delegado en Colima de la Cruz Roja Mexicana, Raimundo Alberto Covarrubias Bermejo, dio a conocer que este recurso obtenido se arreglarán ambulancias que se encuentran descompuestas. Un total de 18 parejas del mismo sexo se han registrado para recibir todas las prestaciones otorgadas ante el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, el Issste, Delegación Colima, de las cuales 13 son parejas de hombres y 5 de mujeres, y hasta la fecha no se ha solicitado pensión por viudez de parejas del mismo sexo. De acuerdo con Álvaro Meneses, jefe de afiliación de la delegación del Issste en Colima, quien indicó que en la delegación Colima solo tienen registrados 18 matrimonios o concubinatos de parejas del mismo sexo. El próximo 22 de septiembre estará en Colima Carol Arriaga, Secretaria Nacional de Mujeres de Morena, quien se reunirá con simpatizantes de este partido a fin de presentarles el Protocolo de Paz Política, en donde se busca impulsar la defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres en México. El movimiento antorchista estará manifestándose el próximo 19 de septiembre en contra del gobierno federal en el incumplimiento del pago de los 13 millones a favor de los campesinos de elegido Revolución de Tecomán, a quienes les expropiaron tierras para adjudicárselas al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Aseguran que tomarán las instalaciones de esta dependencia y cerrarán un carril de la carretera Colima-Manzanillo. El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, entregó uniformes escolares y 19 computadoras portátiles de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018 en reconocimiento a la calidad educativa en la Escuela Primaria Benito Juárez del municipio de Comala. El presidente de la Canaco en Colima, Luis Javi Ciordia Alcaraz, mostró su respaldo al nombramiento de Gabriel Verdusco Rodríguez como fiscal general de justicia en el estado, con quien dijo hay apertura de comunicación y de quien esperan buenos resultados en la impartición de justicia. La mañana de ayer, el alcalde de Comala Salomón Salazar, en gira de trabajo por el norte del municipio, en compañía del gobernador del estado, Ignacio Peralta y funcionarios de los tres niveles de gobierno, cortaron el listón inaugural del andador de Xuchitlán, Nuevo San Antonio, obra que resuelve el problema de quienes a diario transitan por el lugar, pudiendo hacerlo ahora sin correr riesgos innecesarios, además de convertirse en una zona de ejercicio al aire libre. Posteriormente, en la comunidad de Cofradia de Xuchitlán, se entregó de manera oficial el jardín principal que tuvo una gran transformación y rehabilitación, la pavimentación con huellas de concreto de la avenida José Juan Ortega y la nueva telesecundaria. También se realizó un recorrido por la nueva ciclovía en su primera etapa, obra que contribuirá a que sea más seguro el traslado de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte. Salomón Salazar resaltó que, como lo ha venido diciendo con anterioridad, en su administración se han preocupado por hacer obras que de verdad beneficien a los habitantes de Comala. Esta y más información la encontrarás en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales.